Y como no me respondes, que estamos los bienes del Carmen Y como no me respondes, que estamos los bienes del Carmen Ya Dios le fío, ya Dios la mía, vamos de Teita, no se me meta en el sentido Ya Dios le fío, ya Dios la mía, vamos de Teita, no se me meta en el sentido ¡Adiós! ¡Adiós!